... Solicitamos el uso de la palabra en la medida previa, entre otras cosas porque en esta semana se conoció un estudio donde se afirma que el consumo en los comercios minoristas asentó su declive en este año, más de un 9%, 9% en mayo. Y si uno analiza esas cifras en la integralidad de nuestro país, esas cifras se ven aún más evidenciadas y más pronunciadas en los diferentes departamentos de nuestro país y sobre todo en los departamentos del interior y también los de frontera. Y en ese sentido nosotros como legisladores de la bancada del Frente Amplio el año pasado y el otro, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hemos presentado algunos proyectos que nos parece importante poder considerarlos y que puedan también ser aprobados por este Parlamento. Uno tiene que ver con la necesidad de pensar una nueva institucionalidad de las zonas fronterizas y sobre todo que se pueda considerar la particularidad que viven aquellos comercios que se ubican en los departamentos limítrofes con otros países que al tener una dificultad por estar más alejados de los centros de distribución de mercaderías, pero sobre todo porque existen diferencias en los tipos de cambio que hay en nuestro país, en el caso de Argentina y Uruguay es el más evidente. Nos interesaba tener, sin duda, que el Parlamento Nacional pueda tener una consideración de un tratamiento diferencial de los mismos, es decir, que pueda haber una disminución de las tarifas públicas, sobre todo en los cargos fijos, pero también algún tipo de exoneración impositiva como hoy ya se realiza, y creo que eso es un éxito país, para la consideración del suministro de combustible, es decir, en las fronteras de nuestro país cuando uno carga combustible, en este caso con tarjetas de débito o crédito, tiene un descuento impositivo y eso sería quizás una de las atenciones diferenciales que deberíamos tener, entre otras cosas que menciona el proyecto. Lamentablemente ese proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados y todavía no ha sido considerado por la misma, sabemos que hay, sin duda, un importante esfuerzo de todos los diputados, de todos los partidos políticos de los departamentos de frontera, tanto con Brasil como con Argentina, para poder aprobar el mismo, pero creo que sería importante en este marco y sobre todo teniendo esta situación, poder atender con mayor celeridad esta situación. Y por otro lado, también hemos presentado un proyecto en la bancada de senadores en el año 2020 que se encuentra también estudio que tiene que ver con la libre competencia en el comercio y sobre todo la limitación del comercio de gran superficie y el fortalecimiento de la producción nacional. Esos dos proyectos que son proyectos que a nosotros nos interesa mucho poder tener un aporte importante de este Parlamento, tienen sin duda también el apoyo de muchos de las asociaciones, tanto de pequeños comercios minoristas como también asociaciones comerciales de los diferentes departamentos de nuestros países y creo que serían muy bien recibidos por las localidades del interior del país y también por los departamentos del interior del país. Sin duda la situación económica que está viviendo nuestro país cada vez es más acuciante, la situación del COVID generó sin duda una profundización de algunas problemáticas que ya se estaban viviendo y creo que hay medidas de política económica que las han profundizado, entre ellas la rebaja de los salarios y las jubilaciones y eso generó a su vez con el recorte del gasto público una reducción de la inversión pública, de la inversión privada, un retradimiento de la actividad económica que termina pegando mucho más en aquellos que tienen menos espalda para afrontar esta situación. Por tanto creo que es menester de este Parlamento poder construir también algún tipo de medidas que nos permita dar una respuesta certera y rápida a esta situación y que sobre todo los compatriotas que están viviendo y que están sufriendo esta situación lo puedan tener también una complementación de este Parlamento. Así que para nosotros es muy importante que estos dos proyectos puedan aprobarse lo antes posible y vamos a solicitar que nuestras palabras puedan ser remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, a la Asociación Comercial Industrial de Río Negro, a la Asociación Comercial Industrial de Rivera, al Centro Comercial Industrial de Salto, al Centro Comercial Industrial de Artigas, al Centro Comercial Industrial de Cerro Largo y al Centro Comercial Industrial de Paisandú y a la Asociación Nacional de Pequeños y Medianas Empresas. Gracias, señor Presidente.